Música Bueno, hace aproximadamente tres años que estoy practicando esta disciplina La disciplina se llama Ironman, que es considerar el teatrón más duro del mundo De acuerdo a las distancias que incluyen las distintas disciplinas que lo componen La carrera arranca con natación en 3.8 kilómetros de aguas abiertas Que puede ser mar, río, lago o laguna Luego continúa con 180 kilómetros de bicicleta Y culmina con una maratón que son 42.2 kilómetros de carrera a pie Música Soy finisher en 4 Ironman Arranqué en el 2012 en Gales En aquella época prestaba servicio en la comisaría primera Y en el 2013 corrí en Sudáfrica y en Estados Unidos, en el estado de Kentucky Yo ya estaba revistando en personal superior De la superintendencia de personal, instrucción y derechos humanos Y este año acabo de correr un Ironman en Mallorca Viajé a España a mediados de septiembre en un vuelo directo a Madrid Y ahí estuve tres días con algunos preparativos y después tuvimos un vuelo a la isla de Mallorca Llegamos a Palma y la carrera se desarrolló en el puerto de Alcubia Es en el otro extremo de la isla, en el extremo norte A unos 60 kilómetros de Palma de Mallorca La carrera tuvo lugar el 27 de septiembre Pero uno tiene que estar algunos días antes porque hay actividades previas De la registración, inscripción, reconocimiento del terreno Y también un testeo de cómo están los días previos Porque son indicativos de cómo va a estar el mar Hubo, sí, 2.600 corredores Yo terminé 268 en mi categoría Que es la categoría masculina entre 30 y 35 años Básicamente, elijo o programo durante el año un calendario Erigiendo algunas carreras Como son carreras de larga distancia No se pueden hacer más de dos o tres al año Al menos en el nivel que uno está participando Entonces, en base a eso Uno, teniendo en cuenta la actividad laboral Hace un plan de entrenamiento semestral Que después se va bajando a nivel mensual y semanal Yo actualmente presto servicios durante la tarde Así que durante la mañana y a veces a la noche Porque es necesario entrenar en dos o tres turnos también Me dejo un espacio para poder hacer los entrenamientos Lo que es la parte de natación La practico en el círculo de la Policía Federal En el verano el anexo Que tiene una pileta olímpica Descubierta Y bueno, en el periodo invernal En el campo libertador Porque la pileta es climatizada Es semiolímpica Pero bueno, realmente está muy bien Como para poder completar los volúmenes De entrenamiento semanal en natación Para lo que es la parte de la carrera a pie También combina un poco lo que es las instalaciones del club El Parque Sarmiento Y también dependiendo de si hay que hacer algún tipo de actividad especial San Isidro Donde están las cuestas de San Isidro Para hacer algún trabajo de fuerza El trabajo de fuerza también lo complemento Con el gimnasio que tiene el círculo Más que nada para hacer complementos No solamente en el tren inferior Sino también en el tren superior Yo corrí en bici desde muy chico A los 5 años yo estaba corriendo en una actividad que se llama BMX Actualmente es un deporte olímpico Y corrí hasta los 18 años Después empecé la carrera universitaria Yo además de policía soy abogado Así que hice la carrera universitaria Me recibí Y una vez que me recibí Entré en la escuela de acadetes Durante los 5 años de la carrera Bueno, por cuestiones lógicas Todo lo que fue la parte deportiva No pude continuar Porque uno se dedicó exclusivamente al estudio Y después en la escuela de acadetes Retomé Yo integraba la escuadra de atletismo Así que de una u otra manera Siempre estuve vinculando al deporte El hecho de tener un plan de entrenamiento A uno lo obliga a llevar una vida un poco más ordenada Desde la alimentación hasta los horarios de descanso Yo particularmente arranco muy temprano todos los días Después llego al trabajo Si bien uno tiene un cansancio físico Realmente uno llega renovado y oxigenado Porque este tipo de actividades Mayormente, bueno, salcando lo que es la pileta O el gimnasio en épocas invernales El resto son todas actividades al aire libre Y bueno, eso a su vez Ayuda a que uno se pueda mantener en forma Y con fuerzas para seguir No solamente haciendo actividades físicas Sino también en el plano laboral Bueno, agradecer a la familia, a los amigos Que son parte de todo este proceso Que de una u otra forma Uno tiene el apoyo incondicional Sin el cual uno no podría afrontar Este tipo de carreras Y bueno, a la institución también Que está interesada en lo que es el Ironman Y lo que es el deporte Y por dar un espacio a este tipo de actividades Que está interesada en lo que es el Ironman